Y en este nuevo resumen de hoy, veremos lo mejor del partido del PSG. Xavi llegó al Barcelona y Caudet lo amargó en su partido. Alan Varela se va de Boca al Racing. Cristiano sufrió contra el City. Lo mejor de la jornada y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a este nuevo resumen con toda la mejor información y todas las emociones que se respiraron en este sábado. Y estas jornadas junto al domingo son de mis favoritas por la lluvia de partidazos y golazos que seguramente vamos a respirar juntos en unos minutos. A la par disfrutamos de las mejores noticias y curiosidades que nos aplicaron el fútbol europeo y nuestro fútbol argentino. Así que con tanto por sentir, muchas gracias a todos los que son parte de esta comunidad que respira el fútbol todos los días y a los nuevos que se siguen sumando, suscribiendo y ayudándonos a llegar a los 830.000 suscriptores. Falta cada vez menos para esos 850.000. Vamos a ver si lo hacemos posible. Mi nombre es Joaco, gracias por todo el aguante de este canal y también a mi Instagram. Y vamos ahora a meternos en este gran resumen de hoy. Y este resumen de Gala empieza a correr su camino por Alemania, el primer país en volver a suspender un partido por coronavirus, cancelando un encuentro de la segunda categoría por un brote de 18 contagios. Un temor que llega también a la Bundesliga, que aumentando protocolos, tuvo en su jornada la nueva victoria del Bayern 2-1 al Friburgo con otro gol de Lewandowski. Y en Leipzig alejaría al Dortmund de la pelea ganándole 2-1. En paralelo en Inglaterra se paralizaba la ciudad de Manchester por el clásico entre el United y el City. Un duelo en el que después de quebrar, el ídolo de los Diablos Rojos se grave comiendo pasto del estadio. El protagonista acá sería Cristiano Ronaldo, por ser primero multado por un policía de tránsito al estacionar mal su camioneta. Y después por los elogios de Guardiola, opinando que podía jugar y clavar goles hasta la edad que quiera. Menos para este clásico, en donde el City sería amo y señor del Old Trafford, golpeando los 7 minutos sorpresivamente por el desvío en contra de Bailey. Todo era frustración en Cristiano, que tras toda su impotencia pidió más de su equipo, al que casi salva con esta volea que Ederson tapaba. En el increíble único tiro del United en todo el partido, dominado en su totalidad por las chances del City, que mantenía acorralado a DGA para tapar remates rivales y hasta propios. En grandes desatenciones de sus defensas, como esta de Shaw, que se durmió ante la llegada de Bernardo Silva, que reventó a un confiado arquero el 2-0, que no lo pudo evitar ni él ni Cristiano. Ante el poderío de los de Guardiola, que terminaron alejando aún más al United de la tabla. Y será este uno de los nuevos últimos partidos del Sol Jair como DT? Y ante este doloroso partido para Cristiano, la fecha seguía con el puntero Chelsea, el equipo que perdía uno de sus hinchas mandado a la cárcel por insultar al Tottenham por internet, a pesar de un nuevo gol de Havertz, empatarían 1-1 con el Burnley, achicando las distancias con el resto. Mientras que en Italia el Napoli estrenó su primera de las tres camisetas dedicadas para Maradona, a usarse por todo este noviembre en honor a su más grande ídolo, que supo enfrentarse a poderosos como la Juventus, que hoy en casa, sufriendo hasta el final, lograría el agónico triunfo ante la Fiorentina a los 91 minutos por cuadrado, que sacaría sin ángulo este bombazo al primer palo para ganar 1-0 y sumar 3 puntos. Por otro lado, en España caerían todas las luces en Barcelona, el equipo que tras todos los movimientos de ayer, confirmó cerca de las 2 de la mañana horario español, el regreso de su hijo pródigo, Xavi, para hacerse cargo del plantel buscando volver a recuperar su filosofía, siguiendo la enorme cadena de valores iniciada por Michael y Cruyff, y continuada por Guardiola, uno de los desafíos más grandes para el joven técnico de 41 años, que Simeone confía que lo podrá afrontar deseándole lo mejor. Y vos, ¿cómo crees que le irá? Y después de los cambios que se vendrán, esos de los que estuvimos hablando en el último resumen, Laporta, tras ilusionarse de que el Barça va a volver a tener un balón de oro, confirmó que le va a conceder 3 refuerzos a Xavi en enero. Ayer vimos dos posibles, ¿quién será el tercero? Y en tanto se arma el nuevo Barcelona, hoy el equipo culé visitaba al Celta del Chacho Caudet, saliendo a la cancha con una remera dándole fuerzas al Kun Agüero por sus problemas de salud, buscando darle una alegría con Ansu Fati, que a los 3 minutos se inventó a pura potencia este desborde con lujo, y una bomba que terminó cruzando el primero de una tarde que siguió a fondo para el Barça, porque pasado a los 20, Busquets pasaría con todo el ataque, animándose a clavar el 2 a 0 con este remate de lejos, preciso, así como el centro de Jordi Alba de Pai, autor del tercero, cerrando una primera parte bestial que no terminaría tan bien, porque por lesión, Eric y Ansu Fati tuvieron que salir en el entretiempo, desarmando la energía de un Barça devorado por los nuevos esquemas de Caudet, que lastimaría por un error de Ter Stegen aprovechado por Iago Apas, y por un gran cabezazo de Nolito, obligando al conjunto Blauran a cerrarse al fondo, pero ningún bloque podría calmar a Iago, que a los 96 aparecería con este tremendo remate, cruzado al palo lejano de Ter Stegen, para catapultar la alegría de todo el Celta, que empató un agónico 3 a 3, cuando iban perdiendo 3 a 0, un resultadón para el chacho, que apaga aún más los ánimos del Barça. Y qué trabajo importante va a tener Xavi, ¿no? ¿Vos qué cambiarías de este Barcelona? Y tras estas emociones, el Real Madrid se enfrentaba ante el Rayo Vallecano, abriendo el marcador con un golazo tejido por la corrida de Vinicius, la claridad de Asensio y la enorme bomba de Toni Kroos, reventando el ángulo, mostrando un gran funcionamiento del Madrid, que sumaría otro más a la canasta, por un alto pase de Álava, al siempre presente Benzema. Igual del otro lado estaba un goleador con excelencia, Radamel Falcao, que inteligente buscaría el hueco y de cabeza superó a Álava, para clavar el 2 a 1, que a pesar de las ganas, sería el resultado final, por el orden del Madrid, que aguantó hasta el último segundo, quedándose con el triunfo. Y para terminar esta alta jornada europea, el PSG tomaba un vuelo para enfrentar al Bordeaux, con varias bajas, como la de Diale por coronavirus, y la más fuerte de Messi por sus problemas en los isquiotibiales y en la rodilla, causando un gran malestar en el París, como vimos en los últimos videos. Un Leo que en paralelo era seguido nuevamente por Icardia en Instagram, en su interminable novela con Wanda Nara, sería viral en Portugal por un programa de televisión, el más importante del país, que anunciaría que Messi va a ser el ganador del Balón de Oro, al conocer que France Football ya se lo habría comunicado, y hasta le hizo la típica entrevista para publicar cuando le entreguen el premio. ¿Y será real o falsa esta información? Por ahora, hasta saberlo el 29 de noviembre, lo que lamentablemente sí se conocería fue la muerte de Marilia, una cantante brasilera de 26 años, muy amiga de Neymar, dejando destruido al 10, que pidió jugar igual, a pesar del dolor, motivándose con todo, para inventarse este golazo, en un momento peleado, en el que en una baldosa reventó el 1 a 0, dedicado a la cantante, con un mensaje en su remera, volviendo a expresar su tristeza por perderla, tras sus problemas inesperados en ese avión sin regreso. Sin dudas, un momento muy emotivo para el brasilero, que no paraba, en donde encabezando la bandera del equipo, se mandaría una galopada de afuera hacia adentro, juntándose con Mbappé, que inspirado, con un lujoso taco, convirtió en otro golazo la gran definición de Neymar, que volvería a dedicarle el gol a su amiga, con uno de sus bailes. Y sin resistencia, los locales dejarían más espacios, para que Wijnaldum quede solo frente al gol, en donde lejos de ser egoísta, se lo regalaría Mbappé, autor del 3 a 0. Un resultado, que relajaría al París, sufriendo por esto el descuento del Bordeaux a los 78, llenando de esperanza a sus hinchas, que sin perder la ilusión, empujarían, para que a los 92 claven el segundo, quedando a uno de hacer un Celta de Vigo, que finalmente quedó solo en eso, en un deseo, porque el PSG se cerró, y terminó ganando, de manera sufrida, 3 a 2. ¿Sabos? ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué opinás del gesto de Neymar? ¿Te gustó este PSG sin Leo? Y mientras me dejas tu opinión en los comentarios, aprovechas para suscribirte a nuestro canal, que ya está nada de llegar a los 830 mil suscriptores, este camino sigue en modo eliminatorias, que a días de una nueva fecha, que viviremos con todo en este canal, Brasil, convocó a Vinicius del Real, por la lesión de Firmino. Barros Esqueloto completó su lista de convocados en Paraguay, con los hermanos Romero. A pesar de que ambos siguen sin club, Uruguay presentó sus elegidos para enfrentar a Argentina y Bolivia, con la presencia de Suárez, pero las ausencias de Cavani, de la Cruz, y de Arrascaeta, por pedido del Flamengo, al no verlo bien físicamente. Algo que muchos hinchas franceses creen que tendría que haber hecho también el PSG, con un Leo, que acompañado por el médico de la selección, quiere jugar los dos partidos, ante Uruguay y Brasil. Por ahora informan que ante la Celeste, se cuidaría, jugando solo un tiempo. Habrá que ver si hay sorpresa, como la que recibió de Paul, de parte de su amigo, que así como nos pasó por Instagram Marcial, un miembro de esta comunidad, se lo tatuó junto a Leo, haciendo eterna en su piel la Copa América, emocionando a Rodrigo. Y gracias a Marcial, por pasarnos esta curiosidad, y a todos los que me siguen y mandan sus mensajes por Instagram, como este de Tiago, que me haría emocionar un toque, al festejar su cumpleaños con una torta dedicada a nosotros, y nuestra gran comunidad. La verdad, que ver estas cosas, para mí, no tienen precio, y felicidades a Tiago por su cumpleaños, y gracias en serio por este gesto. Así que bueno, acordate que vos, podés salir en el video de mañana, solo tenés que mandarme tu curiosidad por Instagram, que vamos a elegir, la mejor para el próximo resumen. Y de estas emociones en Argentina, también sobrarían, en una gran jornada por nuestro torneo, en donde por la fecha 20, Lanús y Estudiantes empataron, 1 a 1 por el atento Díaz, para el Pincha, y por Malcorra, que ante la baja de Sant, se haría cargo del penal. En tanto, en Varela defensa, en otro partido de alto vuelo, golearía 3 a 0, a un Rosario Central, que padeció los goles de Pizzini, a los 3 minutos, solo 8 más tarde, por un error defensivo, Merentiel, aprovechó las desatenciones de cabeza, y para cerrar, Bou, sin marca, se tomó el tiempo, para sacar este cañonazo, reventando el tercero, generando las críticas, contra el Kili González, que no piensa, en dejar de pelear por su canalla. Y a vos, que te parece el Kili, como técnico, seguido a esta goleada, la jornada continuó con Talleres, el club respetado para Méndez, por todo el país, por su incondicional entrega, le ganó 2 a 0 a Godoy Cruz, en la previa de la semifinal de Copa Argentina, con el golazo de Taco de García, sorprendiendo a rivales y compañeros, en uno de los golazos de la jornada, y por el potente cabezazo de Comar, para seguir peleándole a River, que estará obligado a ganar mañana, si quiere mantener su ventaja de 7 puntos. Mientras que Colón, golearía a Platense, con una gran superioridad, marcando con los tiros de Eric Mesa, de Cristian Bernardi, y de Rodrigo Aliendro, destacando entre tantos golazos, toda la habilidad de la joya Farías, que a sus 19 años se mandó a lo Neymar, este sombrerito de bicicleta, humillando al calamar, que explotaría en la próxima jugada, agarrándosela con la mayor promesa sub 20 del fútbol argentino, que sería amonestado por Pitana, al considerar provocativas sus respuestas, y exceso de lujos. ¿Y vos? ¿Qué opinás de esto? Y a la espera del resto de partidazos, que estaremos viviendo en el resumen de mañana, Gallardo aprovecharía ahora, para presentar su lista de convocados, para su duelo contra Patronato, con las ausencias de Angileri, Díaz y de la Cruz, y con el regreso de Girotti, por delante de Fontana y Paradela, otra vez afuera. Por ahora, con el alta de casco y rojas, Gallardo repetiría el mismo once, que empató 1 a 1 con estudiantes, buscando ante su gente conseguir, una victoria para acercarse al título, a falta aún de 6 fechas. ¿Y vos? ¿Cuánto crees que saldrá este partido? ¿Y para Masterbet365, nuestra casa de apuestas de confianza? Según los usuarios, el claro favorito a ganar es River, en donde si apostás mil pesos a que gana, podés recibir mil cuatrocientos. Si para vos empatan, poniendo mil, ganarías cuatro mil setecientos cincuenta. ¿Y si tenés ese presentimiento de batacazo, y Patronato gana? Apostando mil, podés cobrar siete mil quinientos pesos, casi ocho veces más. Una bestialidad, ¿no? ¿Vos qué crees que pasará? Cualquier cosa te dejo el link en la descripción, en donde encima por registrarte de parte nuestra, vas a tener un bono adicional de un cincuenta por ciento más, en donde si cargas mil, vas a tener mil quinientos pesos, para que apostés por todos los partidos que quieras. Así que yo que vos aprovecho, abajo en la descripción te dejo otros links, para que respondas todas tus dudas. No pierdas más tiempo, registrate y comienza a ganar con Masterbet365, la plataforma que siempre nos da más. Y de esta alta recomendación que recibimos, Gallardo recibía una nueva raqueta de tenis, con los colores de River, a la par de todos los elogios de BKCC, que halagó la cantidad de figuras de un equipo con el que cree que es difícil competir. River tiene un seleccionado sudamericano, por ahí es normal que marque la diferencia, una sola competencia, entonces, bueno, el resto venimos un poquito por ahí, desde la escasez y desde las ganas, y el entusiasmo por mejorar, tratar de armar funcionamientos de equipo. Es difícil de competirle, prácticamente todos sus jugadores están en selección, como chilena, paraguaya, uruguayo, argentino, colombiano. Es normal que marque esa diferencia, ¿no? Después tienen que funcionar, y funcionan hace rato. ¿Y vos pensás lo mismo que Beca? ¿Por qué creés que River está puntero? Y en tanto esperamos al partido que estaremos viviendo en el resumen de mañana, cerca de las 11 de la noche, Bataglia aprobaría de cara al partido del lunes, al juvenil Mancuso como lateral, ante las bajas de Advíncula por selección, y Weigand por lesión. Y pondría Villa de titular, sacando a Pavón, para parar solo dos delanteros, con el colombiano y Vázquez. ¿Y vos estás de acuerdo con esta decisión? Y mientras esperamos por más indicios de esta formación, en el mundo Boca después de los rumores, sobre la compra de un arquero de selección, y la salida de Cardona que vimos ayer, tras festejar con las inferiores, la noticia la daría Alan Varela, el distinguido 5 de 20 años, que de ser una brújula a comienzos del 2021, ahora parece cada vez más apartado, estando muy detrás de Campuzano, Rolón y el Pulpo González. Una situación impensada para el hincha, que no entiende cómo perdió así su lugar. Unas dudas que llenaron de rumores, desde una pelea con los entrenadores, un problema con el consejo, hasta un conflicto por su representante, que quería sacarlo de Boca, rumbo a la Juventus sin consultarle al club. Todos rumores sin ser oficiales, ya que Román informó que perdió su lugar, simplemente por un bajón futbolístico. Lo cierto es que pasó lo que pasó, Varela dejó de jugar con la primera, llenándolo de una angustia, por la que cada vez más alejado, publicaría una foto, con la frase, el tiempo pone todo en su lugar. Unas palabras bancadas por el experimentado, ex Boca, Eber Vanega, que fueron tomadas, a su vez, como bombas para la prensa, informaron que esto iba directo para Román y Bataglia, por no aprovecharlo. Y vos, ¿cómo las interpretás? Igual, sea o no para el club, desde hace algunos días, viene sonando en paralelo a esto, un fuerte rumor, de que Racing, lo tiene en carpeta por pedido de Fernando Gago, un distinguido 5 que conociendo el puesto, lo ve ideal para sus esquemas, por su calidad técnica e inteligencia al crear juego. Un puesto que ve fundamental para reforzar a su equipo, aprovechándose de que Alan, a pesar de su talento, solo jugó 261 minutos en Boca, en sus últimos 19 partidos. Y con este deseo en la mesa, a pesar de que algunas cuentas ya informaban que este sueño estaría cerca de cumplirse, lo cierto es que Riquelme no piensa regalarlo. El tema que Varela, a pesar de querer mucho a Boca, necesita minutos que no llegan, por lo que no vería con malos ojos mudarse a otro club grande, en búsqueda de continuidad. Hasta el momento, sin charlas formales, la única forma de que yo veo que esto se pueda hacer posible, es por un préstamo, en donde Boca podría mostrarlo en Racing, pensando una venta futuro, para que no se estanque, ni siga bajando su precio en el banco. Algunos medios, confirman que Riquelme, si estaría de acuerdo con esto, aunque de momento, no hay nada oficial. Y ante toda esta información, y estos rumores, vos qué opinás, qué crees que pasa con Varela, te gustaría que vuelva, o pensás que lo mejor, sería que se vaya a préstamo, lo dejarías ir con Gawa Racing, cuánto pensás que vale su pase actualmente, y con respecto a mañana, cuánto crees que saldrá River Patronato. Mi nombre es Joaco, y no te olvides de prenderte al caliente debate, y dejar tus pronósticos en la caja de comentarios. No te olvides de dejarle tu me gusta a este video, y de suscribirte, así llegamos a más personas. Acá te dejo un par de tarjetas, de listas de reproducciones, y video, junto a mi otro canal, por si querés chusmearlo. Gracias por el aguante, y nos vemos mañana, después del partido, entre River Patronato. Nos vemos, y... Chau.